Más de 12 mil dólares serán camuflados dentro de esta camioneta azul y junto a ello un kilo de droga que iba a ser trasladada hasta el país vecino del Ecuador, por estos tres sujetos quienes trataron de huir de los efectivos policiales del área de carreteras durante la intervención. ¿Cuánto pasará? Algo de los efectivos. Buentes policiales indicaron que los delincuentes arrojaron el paquete en plena carretera para desviarlos. Luego de verse después, sin duda, trataron de cumplir el silencio de los efectivos a quienes les ofrecieron 2 mil dólares para que los dejaran en libertad. Los sujetos fueron derivados de un comisario suyo. Fueron identificados con los nombres de Reinaldo Gumercino Maldonado Álvarez, de 51 años de edad, Samuel Cernagodos, de 26 años de edad, quienes iban a bordo de la camioneta de placa de rodaje PGS-611. Los sujetos fueron derivados hasta las instalaciones de la deportura, donde serán procesados por el tráfico ilícito de drogas. Ya, ya no, ya, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!